Clásicos en la Historia con Ale Garza Febrero 25, en 1943 llega al mundo el guitarrista, compositor y cantante George Harrison quien fuera parte de The Beatles y con una exitosa carrera como solista. Harrison falleció en noviembre de 2001. Para 1951 se celebraron los primeros Juegos Panamericanos en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina con la presencia de más de 2.500 atletas de 21 naciones americanas. Décadas más tarde, en 1984, Van Halen inicia una estadía de 5 semanas en primer lugar de sencillos en Estados Unidos con Jump. En 1985, U2 inicia su primera gira norteamericana de estadios en Dallas, Texas. Para 1998, Bob Dylan y Elton John son los máximos triunfadores en la entrega de los premios Grammy. En el 2009, el presidente Barack Obama nombra a Stevie Wonder su héroe musical y le otorga la distinción más alta que Estados Unidos brinda a la música popular, el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Washington. De hecho, el tema Signed, Sealed, Delivered fue utilizado por Obama en su campaña. La historia conectada contigo. Classic FM